Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofren la roquita y la clica no se me agüita Las onzas se las invita y pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con Copkick nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, Copkick en la pipa La gente viene y se atiza los Versace en mi vista Y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pello son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los que expuestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá Gracias por ver el video